Hola niños, hola Colombia, hoy quiero compartir con ustedes una de las cosas que más me gusta, leer en familia. Hoy voy a leer Hansel y Gretel de los hermanos Brie. Hansel se empinó y cogió un pedazo de techo solo para ver cómo sabía. Gretel por su parte le dio un mordisco a la ventana. Entonces salió una bocecilla del interior de la casa. ¿Quién come? ¿Quién come? ¿Quién come mi casita? Los niños respondieron, no se preocupe, es el viento. Y siguieron comiendo sin ocuparse de lo que oían. ¿Quieren saber cómo continúa esta historia? Sigan leyendo en sus casas, hagamos de Colombia el país mejor educado. Todos por un nuevo país.